¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal. Si sois nuevos por aquí, yo soy Ana. Hoy, como muchos me habéis pedido, vamos a hacer otra receta de helado. Pero esta vez vamos a hacer un delicioso helado de frutas con solo tres ingredientes, nada más y nada menos. Lo mejor es que con esta receta puedes hacer helado con la fruta que más te guste. Fresa, frambuesa, moras, kiwi... Comenta aquí abajito qué fruta es tu preferida para comer en los helados. ¿Ya comentaste? Entonces vamos con la receta. Pero antes, si te gusta ver vídeos de cocina y postres, no te olvides de darle a me gusta, suscríbete al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Entonces empezamos con esta receta súper fácil. En primer lugar, en una olla o en una sartén como yo, ponemos la fruta que nos apetezca. Junto con 50 gramos de azúcar. Y llevamos la olla a fuego medio, removiendo hasta que el azúcar se haya disuelto completamente. La fruta aquí es al gusto de cada uno. Yo he utilizado frambuesas, 100 gramos. Pero otras frutas también quedan súper bien. Y lo mismo con la cantidad. Si quieres más fruta, pues pones más fruta. Si quieres menos fruta, pues pones menos. Una vez que el azúcar se haya derretido y ya tengamos así una mezcla líquida, seguimos removiendo a fuego medio hasta que empiece a hervir y se espese un poco. ¡Listo! Tiene que quedar así, casi como una mermelada. Ahora, al siguiente paso. En otra olla limpia, ponemos 350 ml de nata líquida para montar, crema de leche o crema para batir. Junto con 150 gramos de azúcar. Y llevamos la olla a fuego medio hasta que el azúcar se haya disuelto completamente. Recuerda que puedes ver los ingredientes de la receta ahí abajo en la descripción. No tenemos que dejar que la nata hierva. Solo calentarla hasta que el azúcar se haya derretido y ya así tengamos una mezcla homogénea. ¡Listo! ¡Sigamos! Con la olla ya fuera del fuego, le ponemos la fruta de antes. En mi caso, la frambuesa que huele riquísimo. Y mezclamos todo súper bien con una cuchara o una espátula para integrar todos los ingredientes. Y que nos quede esta mezcla maravillosa de color rosa uniforme. Ahora, ponemos esta mezcla rosada en el recipiente que prefieras. Preferiblemente que tenga tapa. Y la llevamos a la nevera o frigorífico durante dos horitas para que se enfríe bien. ¡Listo! Pasaron dos horas, así que nuestro helado ya debe de estar frío. Pero antes de congelarlo, no podemos saltarnos este último paso si queremos que nos quede un helado súper mega cremosísimo. Así que tenemos que batirlo con unas varillas manuales. A poder ser eléctricas que es mucho más fácil y rápido. Durante unos 5 minutos más o menos, hasta que la nata se haya montado. Para evitar manchar toda la cocina, lo mejor es poner el helado en un recipiente más grande. Y así ya podemos batir sin miedo. Esta es la clave para tener un helado casero perfecto. Mira que cremoso queda. Ahora sí, ponemos la mezcla otra vez en nuestro tupper o recipiente preferido. Y la llevamos al congelador durante un mínimo de 10 horas. Para que se congele bien y nuestro helado quede con la textura perfecta. Y tachán, ya tenemos listo nuestro riquísimo, delicioso, súper cremoso helado de frambuesas. Si cuando lo saques del congelador ves que está un poquito duro, espera unos minutitos y verás que enseguida se queda con la textura perfecta. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Prefieres el helado en tarrina o en vasito o prefieres comerlo en cucurucho o cono? Sin duda, mi preferido desde siempre es comerlo con un rico y crujiente cucurucho. Que si tiene chocolate, mejor todavía. Pero cuando lo pruebes, ya verás como este helado está delicioso de cualquier manera. Y eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado esta receta súper fácil de helado de frutas. Y si lo haces en tu casa, no te olvides de sacarle una foto y etiquetarme en Instagram para que pueda ver vuestras maravillosas creaciones. Y también, si te ha gustado este vídeo y te encanta el helado, no te olvides de darle un gran me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna receta tan rica como esta. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!